Este es el tiempo de trabajo y paz, tiempos de trabajo y paz, prosperidad, prosperidad. Este miércoles el gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura dio inicio a las obras de ampliación de la carretera Zapoa-Peñas Blancas en el municipio de Cárdenas del departamento de Rivas. Vamos a pasar de dos a cuatro carriles, vamos a construir cinco importantes puentes para garantizar la fluidez del tráfico internacional durante todas las épocas del año y también en situaciones climáticas extremas. Una obra de beneficio para la zona principalmente de Rivas y de Cárdenas pues viene a estimular la actividad económica, el comercio, el consumo, el trabajo. Nuevos empleos se abren en esta zona para los trabajadores, para los profesionales que habitan en la zona de Cárdenas, en la zona de Zapoa. El general en retiro Oscar Mojica destacó que el proyecto consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles con una longitud de siete kilómetros, iniciando en el kilómetro 139 de la carretera Managua-Peñas Blanca y terminando en el puesto fronterizo de Nicaragua-Costa Rica. Un país que además de brindarle seguridad, le brinde estabilidad, hospitalidad y una oferta turística variada también es importante para el intercambio comercial centroamericano puesto que a través de este corredor mesoamericano que estamos ampliando hoy en esta zona que viene desde México hasta Panamá transita toda la mercadería entre los diferentes países centroamericanos debido a la importancia que tiene Nicaragua como país ubicado en el centro de Centroamérica. Esto nos va a permitir una ampliación más dentro de todo el sistema de integración económica en los diferentes sectores, tanto como bien decimos a nivel centroamericano a nivel de otros países creando lo que es la estabilidad al turismo desarrollando mejores oportunidades para las nuevas generaciones que es lo que nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario han venido trabajando para integrar nuevos proyectos. Esto abre las puertas para Nicaragua, abre las puertas siempre para el país centroamericano en el desarrollo, en la prosperidad. Yo creo que en Nicaragua no podemos negar, en todo Nicaragua hay obras, carreteras fuentes, fuentes de desnivel, yo creo que todo eso lo ha reconocido la comunidad internacional en este aspecto de que Nicaragua en este momento tiene las carreteras, las mejores carreteras de Centroamérica. El proyecto tiene una importancia estratégica para Nicaragua, ya que forma parte del corredor mesoamericano que va desde México hasta Panamá, dinamizando el flujo de comercio exterior en toda la región centroamericana y de tránsito de turistas. Es muy importante porque para el sector transporte, tanto nacional como internacional y el turismo, se beneficiara, y es un beneficio a nivel nacional como internacional que nuestro gran gobierno, como es el presidente Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, se estén preocupando por la infraestructura de nuestro país. Un sueño hecho realidad, gracias primeramente a Dios y a este buen gobierno, el comandante Ortega y la compañera Rosario Murillo, que son los promotores de estos megaproyectos que se han venido desarrollando a nivel nacional, porque podemos ver las carreteras construidas en la zona norte de nuestro país y ahora nos tocó a nosotros en el municipio de Cárdenas. Estamos muy contentos con lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua, o sea, Daniel Ortega ha hecho las mejores carreteras que pueden haber en Centroamérica y nosotros como aquí de Zapuja nos sentimos muy orgullosos por el proyecto que está haciendo el presidente Daniel Ortega en estos cuatro carriles, porque es necesario, es muy necesario y estamos contentísimos toditos. La mega obra complementará el proceso de transformación de la aduana de Peñas Blancas y disminuirá el tiempo de espera del paso fronterizo, mejorará la transferibilidad de los usuarios para atender sus necesidades de transportación y garantiza la fluidez al tráfico de carga y pasajeros, tanto nacional como internacional. Con imágenes de Guillermo González, Multinoticias, Kenneth Barquero.